Siendo rico como eras tú Yo hubiera esperado una corona real Pero decidiste hacer tu hogar Casi en un gueto como un pobre mortal Nadie esperaba tu aparición Fuiste como lluvia bajo el sol Viniste en la noche con tu luz Y nadie te reconoció Que paradoja fue tu amor Y vendrás como un ladrón En la noche sin embargo Como el rey soberano Volverás a por los tuyos Sin embargo es manada pequeña La que te espera Todo en ti es tan sublime Inesperado Como nieve en verano Como un sol en la noche fuiste tú Tan inesperado y anunciado a la vez Te vestiste de hombre Siendo Dios Y nos sorprendió Tu amor y tu poder Sigue siendo igual que ayer Vienes a mí como un amanecer Quiero estar alerta Ante tu venida Ante tu venida Aunque sé Que me sorprenderá Otra vez Y vendrás como un ladrón En la noche sin embargo Como el rey soberano Volverás a por los tuyos Sin embargo Es manada pequeña La que te espera Todo en ti es tan sublime Inesperado Como nieve en verano